El miércoles, 30 de octubre, los más pequeños disfrutaron del Halloween sal y pimienta. Una jornada terroríficamente divertida en el Parque Alfonso Iglesias, a partir de las 5 de la tarde, con seis sesiones de cuentacuentos de la mano del Epetite Caravane, bajo el lema ¿Tienes miedo? Además, se llevaron a cabo variados talleres infantiles, despidiendo la tarde con una chocolatada a cargo de manos unidas, aportando un donativo de un euro. Finalmente un gran ambiente de pequeños y mayores en el Parque Alfonso Iglesias.